Ya, vamos, sí, con la noticia de último minuto, como siempre la trae el reportero. La noticia de último minuto, como siempre la trae el reportero. La noticia de último minuto, como siempre la trae el reportero. Alexis Sánchez ha convertido, anda asertivo en Chile, el clásico fue suspendido. Porque Menes es mortal, brutal y salvajemente, con un rollito de papel fue agredido. Hay casting para películas porno en San Antonio y Valentina. Doble de acción sería, crearon un sostén que tuitea cuando lo desabrochan Valentina. Tuvo a Tweet Limit en un día. El martes fue el día del cine chileno con entradas a precio popular. Noticia de último minuto, un cantante sin cuenta, películas chilenas, uso para rapear. Ya es hora del brindis porque soy el nominado, al rey de los hueones porque hace un tiempo he dejado. La música comercial para crear conciencia, no me importa, tengo una ardiente paciencia. Para seguir siendo quien los educa, soy la verdad que te duele y te machuca. Ocho, bienvenido a la coronación de un anónimo que saca la voz por la nación. Era yo y también se cumplió 23 años de la muerte de Gervasio. Y a modo personal quiero agradecerle a más vale tarde por darme este espacio. Y esta semana Halloween, una fiesta muy chilena, celebramos. Mientras Chucky cuando veo que tantas cosas que no aportan copiamos. En fin, es la semana que las coranduleras les ponen orejitas y cachitos a su ropa de topleras. Jonas Brother anunció separación y que no van a volver. Se especula que Paloma Aliada tendría algo que ver. Chile lidera el ranking de créditos hipotecarios en relación al producto interno bruto. Vives en un hostal y te incitan dando el varo si no te va a llevar el cuco. Amigos y amigas, se acerca la fecha del destino final. Por eso tuvimos debate presidencial y se lo resumiré breve porque para largo no da. Fueron dos horas y media cada día de puro bla, 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 bla. Este informe de miedo para más vale tarde concluimos. Comente, qué película buena de terror no incluimos. Rapportearon desde Canal 8, Gory Madafaka y el hashtag reportero. Soy arroba crack MC, buenas tardes, noches, días. El próximo viernes los espero. Agua.